Ya hay diversas versiones acerca de las primeras obras civiles que se adelantan en el primer piso de la plaza de mercado, sección cárnicos. En el tema de si el lugar destinado para el desportaje está uno pequeño. La vocera de los comerciantes de carnes Priscila Entralgo comentó que ella ya hizo la consulta con el contratista sobre el tema. Yo estoy hablando con el ingeniero encargado, Euclides, y él dice que en este desposte caben más o menos 40, 50 reces, cosa que pues no sé, cada cual tiene su punto de vista diferente. Yo le decía a él que no, no cabíamos, porque es que los carnes, lo que es canales, muchas veces llegan, los dos carros llegan de diferencia una hora, entonces todos van a entrar al mismo sitio, entonces hasta el momento no hemos podido, él dice, espere que esté y se mira, pero pues no sé, estamos esperando que se termine para ver cómo va a quedar, porque pienso yo que debimos de haber como socializado ese pedazo. Uno de los 12 comerciantes del sector del pollo tiene su propia opinión, comenta que el espacio que se construye para el desportaje quedará muy pequeño. Y ahora nos encontramos con la situación de que están haciendo, llevando a cabo la construcción del salón del desposte, y nos vemos seriamente preocupados porque no sabemos por dónde se van a trasladar la carne para los puestos de la carne de res. Bueno, extra micrófono, usted nos decía que esta sala o este cuarto está demasiado pequeño, ¿por qué? La verdad, esto, pues yo no soy despendedor de carne como tal, pero miramos de que para cuando en época de temporada, que arreglan 80, 100, 120 reses, es un cuarto de 100 metros cuadrados aproximadamente, no van a caber ahí. Entonces faltó como planeación, más planeación en el proyecto, de que fuera en otro sitio, que hubieran ampliado otra placa para la ejecución de dicho salón. Y allá donde estaban llevando a cabo el desposte de dichos animales, allá se hubiera podido solventar para, en parte de esos sitios, poder adecuarlo allá en ese lado. Por su parte, la Administración de la Plaza de Mercado de San Quil informó que las obras que se ejecutan en el primer piso, antes ocupado por comerciantes de legumbres, sigue su marcha, acorde al proyecto de crear diversas secciones, entre ellas el llamado lugar de despostaje. Sobre las críticas, respecto al sitio que va a quedar muy pequeño, el Ejecutivo dio su respuesta indicando que si es necesario, se amplía el lugar. Ellos dicen que es muy pequeño, acá se matan más o menos 65, 60 reses, no tan seguido, de vez en cuando se mata eso, digo yo los domingos. Hay veces que se matan 80, eso es claro, pero hablaban de 110, 110 matan en todo el municipio, y entregan en los diferentes sitios de despensa de venta de res, pero nosotros consideramos que sí se podía trabajar sobre ese tema ahí. Claro, si podemos ampliarlo, pues vamos a hacerlo. Va a ser muy higiénico, tiene que tener aire acondicionado, que nos exigieron que tuviera aire acondicionado, los baños, el desposte de cerdo, el desposte de pescado, el desposte de pollo, que tiene que todo tener ese sector, y va a ser un sitio muy bonito, muy agradable, con aire acondicionado, con todo lo que se requiere, con higiene, para poder prestarle el servicio a ellos, pero ojo, que ellos tienen que ayudarnos a que ese procedimiento se haga, porque si no, no cerraban la pesa. El administrador de la plaza de mercado informó que el llamado cuarto frío se espera dar en arriendo a futuro para ocuparlo en alguna función.